la madre loco no arrancamos más este operador de mierda este operador encima pretende cobrar el sueldo y se está gastando todo ahí en el RP de League of Legends encima está carísimo el RP boludo si ahora se gastó como medio palo en el skin de Faker che muchachos somos tres estamos como en Narnia acércate Darito un poquito vamos al guchito a iris sonó feo no no lo dije en mal sentido no lo dije en el mal sentido marito se enfoca los huevos otra marito la puta que lo parió la puta que lo parió es la playlist de marito cuando se baña ahora que tengo un problema que no reconoce la fuente no estamos de vuelta a la ley de morir ahora con un problema y la verdad es que no es de la foto del malo de tu historio boludo hasta que cualquier cosa es igual es igual bueno muchachos hoy tenemos el programa poscomicón que habíamos hablado que íbamos a ver igual la música lo acompaña a ver con el foco mi color o sea poneme no sé un Kpop, ponen algo de anime, no sé por ahí la de los jóvenes titanes es un de mon No del titán Estoy resfriada Entonces estoy como Oda Estoy como el de Rugrats Ah, Carlitos Se escucha abajo, dicen Che, por ahí Yo no recuerdo el tema Es un temón, mal Ya no hay temones así A Marito hay que hacer un examen, boludo A ver si está atento También, boludo Eso ya rindió mal Bueno, ahora sí, muchachos Tenemos por fin el programa Postcomicón Que en realidad iba a ser la semana pasada Pero hubo paro de trenes Nos quedaron los ferroviarios Ah, sí ¿Y vos sabés cómo dicen a Marito? ¿Cómo? Colectivo sin freno ¿Por qué? Porque se come todas las paradas Ya habré escuchado ese chiste Unos 25 millones de veces Es hermoso Marito se ríe Marito no puede ni poner una cámara Marito se ríe Marito, ¿podés poner tu cámara, Marito? Dale, Marito Dale, Marito A ver, Marito A ver ¿Tos quieren conocer a Marito? Yo me voy a quedar quieto Para que no parezca Marito, así Marito ataca Uh, Marito está jugando el counter Porque lo veo en la mano Mirá cómo está Marito, sacamos el pegue, Marito Marito Tengo miedo a decir algo Y que Marito Dale, justifica tu sueldo Katie Marito no está haciendo nada Iba a decir algo como Parkour Pero iba a decir el piso es lava Y que Ya dijiste dos palabras Parkour y lava ¿Vos querés que me levante? Sí ¿Vos querés que me levante? Sí Bueno, Parkour Ay, Dios mío Siempre igual Parkour Boludo, se nos murió todo el mundo ¿Nina otra vez murió? ¿Qué? Boludo, Nina Eh, Karen Karen, Lupin No, Lupin Pero el Luz no viene nunca Luz va a estar hoy De hecho Sí Sigue en el cielo Ah, ya con San Pedro Comunicación con el cielo Claro Eh, y estamos nosotros tres Estamos nosotros tres No nos mata ni el COVID Si Marito aparece A mí me está matando el COVID Más o menos No, 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 es terrible Y lo que nos están matando Es Marito Pero bueno Con un problema de que no me anda la cámara Ah, bueno Mentira, Marito Tienes que conectarla Está desconectada Ahí Lupin dice Soy un fantasma Sí, lo eres Es verdad Marito, no pensé que no puedas conectar No, no, no Marito se llevó técnica a diciembre Pero Marito Escucha El pendrive va en la computadora No va en el orto Vamos Marito Eh, 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 eh Pokémon Atrapaló ya Atrapaló ya Un garcabón Bueno, ahora sí Argentina El otro día nos había cagado Son políticos Pokémones El par de trenes Bajale Marito Bajale Marito Puedes esperar Marito Ahí está Gracias Bueno Nos cagó el par de trenes Boludo el otro día Mal, boludo Acá todos podíamos venir Pero nadie quería venir a laburar Me parece No, acá tirás una pala Y salimos todos corriendo Mirá Marito No sé, cuando están uno de ustedes Marito vive acá Marito dijo que no quería venir No, que no podía Que no quería venir No quería venir Podría tomarse un Uber Una vez que pague su Uber Hijo de puta ¿Qué Uber? Si vive acá dos cuadras El hijo de puta Podría venir a pata Boludo vive re lejos Vive de, ¿qué lejos? Hola, Fred Ay, iba a docuciarlo Momento cursi Momento cursi Pero pará Igual buscás digitalizados en Google Y aparece la dirección No, no Iba a docuciar a Marito ¿Qué le ibas a decir? ¿Dónde vive Marito? Marito vive acá dos cuadras ¿Cómo sabes dónde vive Marito? ¿No te contó? Ah, porque vos cuando no viniste Fuimos a una fiesta Claro En la casa En la casa de Marito Claro, y con Marcelo A ver, yo te conozco Claro Boludo, déjá esos chistes básicos Pensa un poquito más Y éramos Molecula treí Yo pensé que eran trece Cuando mamá mi mamá Mamá mi querés No, no te estamos tirando Siete vasos No era siete ¿Y no era siete? Siete ¿El culo de 39? No, cero ocho Un culo de otro ocho Ay, caíte Estamos, estamos Bueno, pará Estábamos hablando de Comicom Comicom Pasaron muchas cosas Pasó mucha gente Sí, pasó mucha gente Muchos cosplayers Yo no fui Yo no puedo creer Pará Que la chica estuvo En la previa de Comicom Pero en Comicom No, boludo Sí, sí Es que la previa Era gratis Era gratis Chicos Ahí Yo exijo una cosa Loco Gente de Comicom Si alguien lo está viendo Exigimos Entradas Entradas acá Para nuestra cosplayer Que va a estar en Animecon El día viernes El día viernes ¿Y por qué no va a estar el fin de semana? Porque va a haber a One Erection No, porque sale más caro Como pobre, boludo Bueno, loco Bueno, vamos a conseguir un canje Vamos a conseguir un canje Estoy tramitando ir el sábado al Animecon Escondida en un cajón Claro En un ámbil Claro Bien, me gusta, me gusta Pero hay que exigir, loco Hay que exigir cosas Tenemos una cosplayer de acá El viernes es gratis El viernes no es gratis, chiquis Todavía no pusieron que el viernes es gratis Para cosplayers No Ah, no, para suele no Para acá venime con factos No, no, no Pero este año Este año decidieron que no O no lo sabemos Este año decidieron que no Porque ya largaron las entradas Y nos hicieron pagar a todos los cosplayers Pero ahí dicen En teoría es para los cosplayers es gratis Entonces, bueno, sos cosplayer ¿Quién sos vos? ¿Qué sos vos? Una chanta Yo soy Jorge Twister No 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 No, no, la sensuradísima, boludo Chao, gente No, entramos nunca a la Comic Con Nunca más a la anime con Pedimos entradas a la Comic Con Y bardeadas El dueño Y bardeadas Claro Diciendo que yo soy Dijiste que ya mato era No sé qué cosa recién Yo soy la verdadera cara Qué cara De... ¿Me comí con? Qué cara No, no voy a decir más nada Vos callate la boca Porque vos estás medio en penitencia ¿Por qué? Que fue la previa Grabó todo Y perdió todo Es como vos, un accidente Claro, sí Pero bien que le sacó una foto de Goku Ahí, todo musculoso Pero igual, boludo Es como vos Un accidente Claro, tal cual Sí, tal cual Mi vieja se agachó Mi viejo le empujó Y ya está Ahí salí Fuerte del amor Si tu vieja se agachó Y tu viejo se la puso así De una Me parece que es más acoso Que amor Pero está bien, ¿no? Bueno En Santiago del Estero Sobre pasar esas cosas Pero bueno No nos vamos a la mierda Estamos yendo a la mierda Ella no dijo nada Del otro Del jefe Pero Mirá, ahí dicen Vénganse a la crack Bang Boom Es gratis para cosplay Me suena un evento De así de cachén Que viste De meñadito A la crack Bang Boom A la crack Bang Boom Para cosplay ¿De qué se trata La crack Bang Boom? Es un evento De crack De crack No Así no, de crack Yo pensé otra cosa Todos pensamos lo mismo Qué drogadictos que son No, de crack ¿Hicieron la tarea? ¿Te agacharon alguna foto Comicon, algo? Yo traje fotos Estuvo un Dumbledore A ver, lo paso al grupo Así, Marito La descargó de Pinterest La foto No, no, no Esa foto es de Poringa ¿Qué hace en aquel video? Iris, no es el momento ¿Gentai? No, que están mis redes Boku no pico Esa es la escena del auto ¿Boku no pija qué? Nunca viste Boku no pico Por favor ¿Boku no pija? No, no, no Decime en serio No, no, nunca la viste Es de una pibita trans Que el novio le hace cositas En un momento Le está haciendo una succionadora A 7000 en el auto Y ella está con un helado en la mano Y el helado se va derritiendo Hasta que se derrite todo Porque el otro le... Bueno, no lo encuentro Cultura Cultura, boludo Cultura pura No lo encuentro No lo encuentro Tengo muchas fotos Vamos a hacer lo simple Cuestión que acá Nuestra amiga Nuestra amiga Iri Fue a la previa de la Comic Con Que eso después lo vamos a hablar Más adelante Pero hoy tenemos Una invitada de lujo Dos Dos invitadas de lujo Bueno, la otra no es la invitada Porque la otra vino La otra no es parte del programa Pero en realidad la otra es parte del programa Claro, no es sin invitada de lujo Es nuestra enviada La Comic Con Claro, claro Es lo único que hizo Ella hace eventos No Pero Juan y la puta Que te parió Es en Rosario El otro día Claro Ahora entiendo Porque la crack Van pum Porque vos vas allá Te venden crack Y te hace pam, pam, pam En Rosario Viste que te pegan tiro todo el tiempo No, amigo No, gracias No No, gracias No Bueno, en mi cabeza sí Sonó gracioso En mi cabeza sonó gracioso Se paró la música Y fue como Es un momento tenso, boludo En mi cabeza sonó gracioso Yo me imaginaba Un tipo ahí todo Cosplayer de sicario Igual es real Ahí vas a Rosario Y no sabés si salí vivo Sí Bueno, que vengan a Ganus ¿Qué es eso? Estamos en la mano Marito, mutealos sonidos La puta que te paré por Dios Gracias Juan Te quiero Ya estamos Ya estamos con Meg A ver Marito, ¿podés hablar? Dijo que sí Pero no entiendo a qué decir Pero voy a Sí, Marito Que puede hablar O que estamos con Meg Bueno, gente Hablá La puta madre Es tan difícil Es que hable Tenés un micrófono ahí, papito Vamos a hacer lo siguiente, gente Vamos a Bueno, vamos a hacer lo siguiente Pero no la vemos Pará Pará Vamos a presentarla Pará, vamos a presentarla Primero, vamos a presentar A una cosplayer Que fue host Y también es la CM De la Argentina Comic Con Estuvo los tres días Hosteando Un evento de la puta madre De la puta salguero Alta invitada, boludo Alta invitada Gracias Y aparte la estuvo rompiendo En la previa Y en el evento de la Comic Con Y es Meg Ferrari No sé si ya estará lista Pero ahí está Hola, Meg Bienvenida, Meg Bienvenida, Meg Bravo, fuerte aplauso A vos Mirá, loco Se maquilló Se robocó toda la cara Y no mirá cómo estamos nosotros Ni con filtro Nos parecemos lindos Nosotros No, cómo Iri tiene un remake Si somos nosotros Los horribles Vos nos acaban de decir eso Claro Gracias, Meg Esto fue Meco Con toda la gente Gracias, saludos a Meg Nos vemos pronto Aquí va Bueno, Meg ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora Después de todo lo que pasó Estos tres días? ¿No? Sí, tres días Tres días Cuatro 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 Pues la previa Para Meg fue una semana Estuvo a mil por hora Por lo que estuve viendo A mil ¿Cómo te dicen? Sí, sí Tuve que dejar un poquito de lado Mis redes Porque sinceramente Estaba tan a mil Que no podía ocuparme De subir contenido O fotos O esas cosas Tipo Primero viene la chamba Cuando laburás en eventos Es imposible tener vida personal Esas dos cosas No van de la mano Pero ni loco Pasa que igual También me de un poco El motivo por el cual Me llamaron a mí Que es porque soy Creadora de contenido Así que Claro Es como que Medio estoy fallándome Un poco a mí misma Sí Es que Es complicado Esto de Bueno Justamente cuando Todos dicen En las reglas Que cuando vas A tu emprendimiento A tu marca O a Donde estés trabajando Es primero eso Y después Es como que Tu perfil Propio Personal Lo dejas Ahí Flotando en el éter Sí Y es difícil Pero también Por lo que uno elige Es como que Tenés que intentar Encontrar el equilibrio Yo por ejemplo Me mudé con mi pareja El año pasado Y ahora tengo que Equilibrar también Los tiempos En los que yo trabajo En mi casa Porque obviamente Hago todo home office Y entre que Viene él Y es también El tiempo de De mi pareja De que use el espacio La casa obviamente Y los strings Que yo antes Estaba reacostumbrada A prender a las 10 de la noche Y quedarme como Hasta las 2, 3 de la mañana Y ahora no puedo hacer eso Porque obviamente Mi pareja tiene que Levantarse temprano Entonces ahora es vincular Trabajo Con convivencia En pareja Y las cosas Que yo hacía antes Y me está costando Un poco Pero se puede Bueno, bien Ya me imagino Ya tu pareja En cualquier momento Durmiendo en el sillón Las piezas se transforman En una zona de streaming Y te podés quedar De las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Que todos los streamers Hacemos eso Vida de murciélagos Estamos más despiertos De noche que de día Que de día, sí Mirá, no sería lo ideal La hora No, olvídate Porque ahora Es como que también Quedarse despierto más tiempo O hacer streaming más tiempo Te afecta también Cuando tenés otras responsabilidades Yo antes No tenía Este trabajo Que igual Había escuchado Que habían dicho Que era como la CM Yo no soy la CM De Comic Con Pero sí Me ocupo de todo Lo que es el TikTok Todo lo que es El contenido para TikTok De lo que es Argentina Comic Con Y Anime Con Ahí estoy yo Te va a manguear Entrada Te van a manguear Te van a manguear Bueno También fui la host De Tanto Argentina Comic Con Como lo que sucedió En el Mercat Villa Crespo Que fue la preview party Ahí también estuve con Ariel Que la verdad Como mi primera experiencia Así de host De un evento tan grande La pasé muy bien Y fue súper ameno Él es súper copado Entonces la verdad Que me divertí muchísimo Bueno eso Lo importante Que la pasaste bomba Y aparte también La química Con tener un compañero En el cual también Como suele pasar Cuando uno empieza A hostear la primera vez Y estás medio cagado De las patas Y es como ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y tenés uno ya Te dice Tranqui Andá por este lado Decí esto O manejate con aquello Y después te va soltando Viste como que el primer día Estás con todo el miedo Los nervios Se acumula todo El segundo día El tercer día Allá de taquito Es como ¿Qué haces acá? No, no, dejás Hosteo todo yo sola Tómatela ¿Me entendés? Y la vas remando sola Pero por lo que estuve viendo Y lo que estuve escuchando La verdad que diste Una performance muy zarpado Y a la gente le encantó Sí Justamente Eso estuve hablando Que la gente Recibí comentarios muy buenos Yo Todo lo que fue La semana anterior O capaz un cachito antes Cuando me había enterado Que iba a estar hosteando yo Estaba re nervioso Pero re nerviosa Y bueno Cuando llegó el día Estaba tan ocupada Porque yo estaba Que subía al escenario a hostear Tenía el micrófono Todo La cucaracha Ahí en la oreja Todo Y cuando bajaba Apagaba eso Y tenía que ir a grabar Contenido para TikTok Entonces yo estaba Corriendo de un lado Para otro De la Comic Con Encima El primer día Que fue el viernes Yo había dejado mis cosas En el pabellón 1 Y yo Estaba en el main stage En el pabellón 5 Ah no Tuviste que recorrerte todo Encima lo que es Costa Salguero Que es inmenso Es enorme Sí, sí, sí No sé Es como me quedaron los pies Tipo Yo no existía Estaba en otro plano Imagínate si tenías Un contador de pasos En la muñeca No, no tengo De hecho no llevo nada Imagínate ¿Cuántos kilómetros Hubieses caminado Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Y mirá Toda la vida sedentaria Que tengo Normalmente Porque justamente Trabajo en la computadora Creo que en esos Cuatro días Como que ejercité Todo lo que no ejercito Habitualmente ¿Ejercitaste todo Lo de un año? Claro No, tipo Ya está chicos Ya nos vemos en agosto En Anime Con Bueno, bien ¿Y en Anime Con ¿También vas a hostear? ¿O vas a estar como cosplayer? ¿Se puede adelantar algo o no? Claro Así que supongo Que lo anunciarán Más adelante Bien, buenísimo Que voy a estar En la parte de TikTok Eso sí Pero Los días del evento Los tres días del evento Todavía no sé bien Cómo vamos a hacer Buenísimo Yo me acuerdo Cuando publicaste Que estabas buscando trabajo Y cuando surgió Lo de TikTok Lo de la Comic Con Te felicité Porque dije Vamos, carajo O sea, cada vez que yo veo Un logro de uno de los chicos Que busca trabajo Y se les da De lo que realmente le gusta A mí me alegra Porque es loco Bueno Hay chance Se puede todavía Y saber que estabas En la previa Y después Y vas a estar hosteando Y dije Ya está Listo Meg ya está Fija Meg fija Tiene que ser así Corta ¿Cuál fue tu primera sensación Cuando subiste al escenario De Comic Con? Y no Estaba re emocionada Imagínate Yo estaba con mi carpetita Que había llevado Porque se me ocurrió Llevar una carpetita Esa que te sostiene Los papeles Y de repente Estar toda Microfoneada Con el micrófono En la mano Y sentir que te hablan Acá en la oreja Y decir Vamos chicos Cinco Cuatro Imagínate Tienes una cuenta regresiva Peor El corazón así Explota Meg Boom Yo conozco Después tipo Entraste Tienes que ponerla mejor Hacerte como que Sabes todo Porque obviamente Estás en el escenario Tienes que darlo todo Entonces ellos No pueden saber Que yo me estoy Por mear encima Así que Te soltaste enseguida Es como dijeron ustedes Al tercer día Yo estaba Eso Así Justo Y lo importante de todo Que cuidaste bien la garganta Porque encima Tenés que estar hablando Cuatro días Estudiste en la previa Más los tres días Cuidar la voz Para darlo todo También fue clave Y mirá Yo por suerte Estoy acostumbrada Porque yo hice Muchos años de canto Entonces Como que sé Más o menos Cuidar la voz Así que En eso no tuve problema ¿Y te cebaste en algún momento Ahí Cuando estabas arriba del escenario Cuando había una performance Algo que dijiste Che tengo ganas De bailar De moverme O te quedabas ahí quieta Y mirá En un momento Sí Más que nada Cuando estaban las performances De cosplay Porque ponían musiquita Hubo un ¿Cómo se llama este? El duende verde Que se puso a bailar Que alguien saque A bailar Al amor Y listo Nosotros así Al lado En un costadito Porque claro Tienen que ver las perros Pero nosotros Del costado Así bailando Veo que le decían Que tenés que aparecer El escenario Y me sacó el micrófono ¿Viste? La cucaracha Y estaba bailando Yo lo que no sabía Porque yo En cada Hubo concurso de cosplay Los tres días Cada vez que yo mencionaba Que venía El siguiente participante Me enfocaba a la cámara Yo no sabía Yo pensé que la cámara Estaba enfocando siempre al medio Entonces yo tipo Y yo tenía el celular En la mano todo el tiempo Porque a veces Yo tenía que estar atenta Si me llegaba un mensaje De alguien Que estaba por ahí En el evento Y también de mi pareja Que me había acompañado Entonces Me dice Me, te están enfocando Todo el tiempo Sonreí un poco Claro, yo me invito A ver quién viene Que sé yo Pero claro Yo no sabía Que aparecía yo En la pantalla grande Cada vez que decía Un participante Igual es lo peor Lo peor es que te lo digan Mejor no saberlo Y actuar natural Que saberlo De una Claro No, ya después Cuando leí el mensaje Ahí en el medio Fue como ¿Dónde está la cámara? A ver Y empecé a hacer Piensa Tira igual el teléfono ¿Viste? Hola Llegó la magia Llegó el glamour 5 demencias Claro Se desmayaba de repente Ah Bueno, ¿y le queda algo Que comentarle? Sí Yo en realidad Quería preguntarle más A algún proyecto Que tengas Ahora Próximo Porque he visto Historias De que Tenías Un cosplay Sin usar Ahí Entonces quiero ver Esos proyectitos Que tenés Más en base Al cosplay Sí, sí Tengo Un par de Cosplays Sin estrenar Porque obviamente Cuando empecé A trabajar acá Tuve que Hacerle un parate A todo lo que venía haciendo Entonces Bueno Igual más que nada Tengo un cosplay Para estrenar De invierno Que lo quiero estrenar En las jornadas Del manga y del anime Idealmente En team Creo que yo sé cuál es Era un cosplay Que yo había pedido Del año pasado Que estuve De cosplay Invitada Que fue el de Samus Aran De Metroid A ese le voy a hacer Una sesión de fotos También Si quieren Antícipo a eso Este mes se viene Sesión de fotos De eso Y después Me queda Arreglar unas pelucas Que arruiné Porque yo no soy Wigmaker Y quise hacer cosas Y una vez que cagás Una peluca Decís ¿Para qué? ¿Para qué metí mano? Así que Si puedo mandar Arreglar esas pelucas También tengo Otro cosplay Para estrenar Sí, pues Encima Yo creo que La Cosmaker Tuya es la misma Que la mía Yo tuve Varios Cosmakers Igual Pero la de Esa La que La que está Por estrenar Creo que Ya sé Quien Quien lo hizo O Churrus Sí, exactamente Sí Que le mandamos Un beso a Flor Que es Buenísima La verdad Se pasó Que aparte Ella también Es la pareja Del fotógrafo Omni Shoot Photography Que se manda Al fotógrafo Sí, el Omnis Con Omnis Tengo cada historia Me acuerdo De nada Un genio Es un amor El gordo Es un amor Es un amor Y saca unas fotazas Terribles Mis últimas fotos Del último cosplay Que estrené de Arlequino Hay dos que me editó él Con un fotomontaje Tremendo Que al día de hoy Creo que son las fotos Como más grosas Que tengo Porque nunca me hicieron Un fotomontaje así Y digo Fuck yo Cuando las vi Cuando las vi Por primera vez Me dije ¿Qué? Es palopa Se va a mostrar Mi novio Y dije Mirá esto Esta no soy yo Esta no soy yo Tremendo Bueno Él me sacó una foto El año pasado Tuvimos un evento En Lanús La Dead Parade Y él fue Arrumó un sector Así para sacar fotos Y eso Y me dijo Vení que te saco unas fotos Bueno Y yo no sabía Quién era No sabía quién era Y Bueno Debe ser un fotógrafo más Tipo Debe ser un fotógrafo De prensa Lo primero que dije Bueno Y estábamos con otro Cosplayer más Otros amigos ahí Y me dicen No gordo Vos confía Te vas a sacar Una buena foto Bueno Después me sacó Una foto Cuando me la mandó La uso para presentarme En todos los eventos ¿Vos estabas Como en un cosplay? No, no, estaba con un buzo Con Itachi Así Una gorra Pero me sacó la foto Me editó La foto tan bien Que quedó No, no, no Lo veo y me enamoro De mí mismo O sea Me sacó todos los baches De la cara Boludo Increíble Después lo ves en persona Y vas a ir a Telegram Pero bueno Claro, claro Sí, totalmente Pero es un fotógrafo zarpado Y los fondos que hace Es de otro nivel O sea Sacado de una película De Transformers Tiene cosas Que como son Y decís No podés No podés Pero no Y se nota Cuando tenés experiencia Mal Mal, mal, mal Pero la verdad Que soy un gran fotógrafo Y bueno Ojalá Que sigan haciendo Más producciones con él Sí Yo tengo muchas ganas De justamente Hacer más fotos Con él De Arlequino Que es este personaje De Genshin Que hice con él Porque en realidad Esas fotos Las sacó En un evento De Genshin Que es el Tape Up Day Y él ahí Tenía su set Fotográfico Le sacó A varios cosplayers Y después De tener un montón De fotos Para editar Y que él También se enfermó Bueno Ahí llegaron Las fotos Y finalmente Las posteé Pero tengo Varias fotos De ese día Pero las de él Fueron justamente Las del fotomontaje Que quedó Como muy zarpado Así que yo Después Más adelante Le haré Una sesión Bien A ese cosplay Así que José te hizo fotos También ¿No? Sí Estaba En ese mismo En ese momento Estaba José Strife Sí Y había otro chico Pero con él No me saqué Y después Estaba Gonza Que vos seguro Gonza la conocés Siri Gonzalo MCPH Sí Sí Que ahora es Mr.Rabbit Sí Cambió el username Sí Bueno Él también me sacó fotos Justamente en el patio De lo que es el San José Y también las fotos Que hace él Le gusta mucho San José San José es hermoso No, no, no La verdad que Pero Están sacando cada foto Y cada producciones Y bueno Mech también tiene Cada laburazo Uno mejor que otro Y bueno Ahora vamos a esperar este A ver con qué nos sorprende Sí También teníamos pensado Hacer en verano Una sesión de fotos Con las chicas Con las que hicimos El team de Club Week El tema es que Nosotros al principio Éramos tres Después se llenaron Y ahora somos cinco El tema es que No llegaban con el cosplay Entonces Para no cagarnos de frío También decidimos Que pase todo el otoño Todo el invierno Y en primavera Cuando haga más calorcito Bueno Ahí retomaremos el proyecto Excelente Bueno El último ponemos Una fogata Y Claro Para entrar en calor Ojalá Ojalá O si no sufren de frío Bueno mejor todavía No no Yo sufro de frío Imposible 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 Soy re friolenta Chicos Bueno esto no tiene que ver Con Comic Con Pero nombraste que estuviste En la AGS De año pasado Y quería saber también Cuál es tu experiencia En AGS Experiencia en AGS Fue que ojalá Nunca más hagan Cuatro días de AGS Decímela a mí Yo trabajo en el armado Y en todo Es un laburo para AGS Yo tuve cuatro días Costeando Sabés como que De detonado Si ustedes estuvieron Así Con cuatro días Imagínense nosotros Que entramos una semana antes ¿Sabés? Cuando salieron Pero ustedes son ansiosos No hay que armar todo Ustedes son fanáticos del laburo Nosotros no somos vagos No Si cuatro días fue terrible Lo que es tipo Llevar cuatro cosplays Distintos Uno cada día Lo bueno fue que Por ejemplo El primer día Yo recuerdo que llevé A Aries Spirit Blossom Que le había hecho fotos Pero no la había llevado Nunca al exterior Entonces lo llevé A un evento Fue como Un semi estreno En realidad Porque ya lo había publicado En todos lados Para el segundo día Llevé a Killjoy Que es como Mi comfort cosplay Estoy Re cómoda Porque uso zapatillas Estoy con campera Además el primer día Me cagué de frío Porque tenían el aire al palo Y el segundo día Como que me hermó un poco Pero si me cagaba de frío Tenía la campera De Killjoy Que es una paja De amarilla enorme Sí, es enorme Y ya el tercer día Estrené cosplay Que también me lo debía Hace un montón de tiempo Que ese cosplay Lo hizo Aeriol Aeriol cosplay Me hizo la peluca Él traje La armadura Y el arma Y el arma Me la hizo Otro chico Que es Quasso Cosplay Ah, Quasso Sí Sí Que antes Su usuario era San Quasón Y después cambió a Quasso Porque se ve que todo el mundo Le decía Quasso Y Nada Fue mi primera vez Usando una armadura Un cosplay con armadura Y la verdad que me sentía Re poderosa Tipo Ay, yo tengo una espada enorme ¿Vos era la que le pegabas A los chiquitos en el evento? Que me decía una Que estaban con la armadura ¿Eras vos? Hay uno con la armadura Que me está pegando Desde hoy Que llegué No, no, no Yo no Era otro Bueno Lo lindo de eso Fue que Más que nada Yo quería hacer ese cosplay Porque Desde que a mí me habían dado El partner de Riot Por Legends of Runeterra Quería justamente Como conmemorar eso Haciendo un cosplay De Runeterra Entonces, bueno Se dio que justo Lo estrené ahí Un tiempo después Pero bueno Se pudo estrenar También le doy Una sesión de fotos Pero estoy esperando A Strife A que tenga vacaciones Ah, sí Está terrible José No No tiene Agenda ya No, no O sea Él igual me lo debe Y me dice Yo sé que te lo debo Me Así que yo digo Yo no te voy a decir nada Cuando apenas Vos tengas libre Yo sé que vos me vas a decir Porque él también Quiere hacerlo Entonces Nada También son cosas Que tenemos ahí En el tintero Y ya para el último día Dije Me voy a ir tranquila Me voy a ir cómoda Y me fui con el cosplay De Samus Que es un bodysuit Lo único que me molestaban A los pies Porque usaba tacos Pero en sí Es ponerse el bodysuit La peluga Los tacos Y ya estoy Igual te la regalo Costas aligro con tacos No Yo estaba ahí En el cosplay Alley No me movía Estaba sentada Estaba bien Imagínate si no había aire Ni nada Estaba con el body Y te pegás Un buen calor No, creo que en realidad Fueron los primeros días En los que me pasé Como caminando Más por ahí Porque como ya Conozco a mucha gente Del ambiente De paso voy Por los stands Y saludo O sea Yo había trabajado antes Con Crew Esports Entonces fui al stand de Crew Que pobres Estaban re bajo el sol Ahí nomás Una insolada linda Se pegaron los chicos No, no Tremendo ¿Viste los palitos de la selva? ¿Los caramelos palitos de la selva? Sí Así estaban los chicos Mitad rojo Mitad blanco Estaban No, no, no Era increíble Como estaban Encima se insolaron Hubo unos par de los chicos Que estuve ahí con ellos Y estaban insolados Era como Me quiero ir a casa ya Sí, no Es que cuatro días Fue muchísimo No sé a quién Se le ocurrió La genial idea De hacer un día más No lo voy a No lo voy a No lo quememos No lo quememos No lo quememos No lo quememos Y cuando nosotros Nos enteramos Nosotros que literalmente O sea Yo laburo para Local Strike O sea para la organizadora del evento Cuando nos enteramos Dijimos No, no puede ser Cuatro días Eran el Chims Diciendo No pueden ser No, no, no Fue horrible Encima cuando ofrecieron Me dijeron No, no voy a estar en la GS Ah, genial ¿Cuántos días son? Cuatro días ¿Cuatro días? O sea, me están bromeando Y por mayormente Las GS son tres días Tres días Digo, bueno Cuatro días Yo dije, chao Yo creo que al cuarto Me tienen, no sé Cambiar los pulmones La garganta Todo Porque voy a estar Hecho pelota Y terminé Hecho pelota Y seguramente a vos Mec, te habrá pasado Que viste que el primer día El segundo día Saludás a todos Los que están ahí en el stand De cosplay Y ya como el tercer Y el cuarto Es como que ya No sé Chao Como que ni ganas Porque estás cansada O agotado Mira Yo creo que Después de todos estos años Haciendo cosplay A mí Nunca te va a dejar De gustar Saludar a la gente Porque Pensá que cuando vos Estás en la piel De un personaje Y viene alguien A decir No, sos mi main O Ay, me encanta Tu cosplay Por el estilo Es imposible No saludar a la gente Con una sonrisa Porque vos O vienen a verte a vos O si te vieron Al pasar Les encantó Tu cosplay Y por eso Se quieren sacar Foto con vos Entonces A mí Personalmente Nunca me molesta O no me cansa ¿Viste? Porque Es un sentimiento lindo No sé Yo lo siento así Entonces A mí personalmente No me cansa No, aparte Está bueno Cuando te piden una foto Y como decís Estoy con mi main Estoy con este personal Que me encanta Porque hubo mucha gente Que pasó por esa zona Yo estuve ahí Con Bueno, justamente Con el chico de Creati Estuve ahí con ellos Y yo miraba Cómo iban Muchos chiquitos Chiquitas A sacarse fotos Y era una locura Estar ahí Mucha gente Sacándose fotos Fotos Y fotos Y fotos Y todos ustedes Todos los cosplayers La sonrisa intacta Hasta la pose Todo Le decían Mira, mira Sosteneme el arma Y hacés cuenta Que vos también Estás ahí Como que también Jugaban con la gente Y eso La verdad Que como recuerdo Es hermoso Claro Es que Pensá que Acá hay dos factores O dos puntos A tener en cuenta Uno Lo que uno Se produce Para estar El día del evento Impecable Y poder dar Lo mejor de uno Entonces decís Ah Me están reconociendo También todo El esfuerzo Que hice yo Y segundo También Una cosa es Lo que uno pone Y también Lo que uno recibe Entonces Por eso creo Que yo Que uno también Como que No importa Que tan cansado Estés Te vienen a pedir Una foto Y vos Sí, obvio Dale El único momento Que bueno Esto es de sentido común Es no No molesten Cuando uno está comiendo Ah Pero bueno Sí, sí Obvio Hay ciertos Márgenes de respeto Que no se tienen que pasar No, pero Hay gente que no se da cuenta Por eso Uno dice Hay gente que pasa Y te dice Ah, me quería sacar Una foto con vos Pero tranqui Te pido después O Por ejemplo Yo lo que hacía Era irme a la parte de atrás Que por suerte Había un atrás Sí, sí, sí Un cuadrado Y dejaba a alguien En mi lugar Y venía Y decían ¿Dónde está comiendo? Ah, bueno Pero si no Existe Tipo No sé Lo habrán visto En Reels O en TikTok Que es siempre La de Cuando estás en cosplay En un evento Cuando vas a comer Hola, ¿me puedo sacar Una foto? Sí, sí Te dan ganas Revoler el tenedor Porque estás comiendo A mí no me molesta Lo único que yo digo ¿Puede ser después? Claro Sí, te agarra ahí Como Claro, sí Del mordisco Claro Quiero yo grabándose Una hamburguesa Y de repente Pero una foto Y es como Flaco, diste 20 vueltas Ahora me viniste a molestar Dale Pero no, igual Yo entiendo Que también Eso también es terrible Pero siempre están Con una buena predisposición Siempre buena onda Y también Gracias a ustedes A los cosplayers También incentivan A los otros Que quieren hacer cosplayers También están las preguntas ¿Con qué puedo empezar? ¿Qué me recomendás? ¿Qué me aconsejás? Y ustedes siempre Tiran tips Consejos Y la verdad Que se las resube Ya, es que justamente Yo creo que si Vas a eventos Es porque te gusta Sí, obvio Entonces, obviamente Estás re predispuesto A sacarte una foto A contestar preguntas A que te hagan una nota O a lo que sea Justamente vas Porque te gusta todo eso Buenísimo ¿Y en la Comic Con ¿Te dieron ganas De cosplayar? Y en un momento Cuando yo estaba En charlas Sobre lo que iba O no iba a hacer En Comic Con Yo estaba tipo Pero me invitaron Al cosplay Alley Y después tipo Bueno No voy a poder estar En el cosplay Alley Porque voy a estar Haciendo otras cosas Y por más que me hubiera gustado Bueno Terminé haciendo cosas Mucho más No sé De qué manera Compararla Fue distinto Me gustó mucho más Estar en el escenario Porque Es como Otra experiencia Es otra cosa Capaz sí hubiera estado Mucho más tranquila En el cosplay Alley Pero ya estuve en diciembre Y Y la verdad que Por lo menos Si bien no pude Conectar mucho Con la gente Porque Sé que en los eventos Me pasan a ver O Ay Mike Vine a verte O algo por el estilo Estando en el escenario Y estando corriendo De acá para allá No pude conectar mucho Con la gente Pero bueno Es como Cada vez que uno Tiene un trabajo Te andan moviendo De acá para allá Y uno tiene que Ir adaptándose A ver No conectaste Directamente con la gente Pero fuiste la host Del evento O sea La gente estaba ahí Viéndote a vos Vos eras la cara visible Del evento O sea No te viene Aparte del cosplay Del April Claro El escenario Claro Estaba en otro lado Si bien hay gente Que va a la Comic Con Capaz no para ir Al Main Stage Capaz puede que Hasta yo me haya perdido Porque yo estaba En el pabellón 5 Y tenías como que Vos entrar Al Main Stage Si querías verme a mí Que de igual manera Tampoco es que estaba Yo todo el tiempo Porque por ejemplo En los paneles Había otros hosts Tipo No sé Para celebridades Internacionales Y para Otro tipo De personas Que venían Había otros hosts No éramos Ariel y yo Pero si nosotros Lo que hacíamos Era presentar cada Cada franja De cosa De actividad Ya sea Una banda O un panel O los trailers O lo que sea Nosotros estábamos ahí Y obviamente Para el concurso de cosplay Los tres concursos de cosplay Que hubo También estábamos ahí Yo creo que durante El concurso de cosplay Es donde Más tiempo estuve En el escenario Porque si no Era entrar, salir Entrar, salir Entrar, salir Bien Buenísimo Qué hermosa experiencia No, la verdad Hermosa Sí, la verdad Que re lindo Tengo una propuesta Para hacerte En realidad dos Uh, a ver Acá nadie sabe nada Nosotros Entramos recién ahora ¿Qué vas a pedir? ¿Te gusta Sailor Moon? Mirá Si yo te mostrara A ver ¿Puedo enfocar la cámara? ¿Sí? Si es que no se me traba Ay, tengo miedo Que se me trabe la cámara Porque es muy viejita Bienvenido al setup De Meg Ferrari Vamos a estar viendo Un rom tour De Meg De todo lo que tiene Ah Ok, le gusta Bueno Yo tengo los mangas Del 1 al 12 Más las dos Short stories Más los dos De Sailor B Así que Eh, con Sophie Vos conoces a Sophie Sophie Pino Sí, Sophie Pinks Sí, sí Eh, estamos haciendo Un team de Sailor Scout Ajá Y la propuesta sería Si vos te querías sumar No, no hay fecha límite Porque Sophie todavía Tiene su cosplay ahí Ajá Pero yo voy a ser De Sailor Saturn Que próximamente Se verá en la anime con Así que sería Como hacer un team De Sailor Scouts Puede ser Mi favorita cuando era chiquita Era Sailor Júpiter Pero en personalidad Me siento más Identificada con Usagi Con Sailor Moon Así que Tendría que ver Porque la peluca de Sailor Moon No es barata No es barata Es cara de hecho Y tendría que hacer Un espacio Entre Todas las cosas Que tengo que hacer Porque por ejemplo Tengo ganas de participar De un concurso de cosplay Que se hará en julio Y un prop Que tengo que mandar a hacer Está Bastante salado Entonces Bueno Hacer un cosplay También implica Un gasto de dinero Que bueno Falta todavía Para anime con Así que Veré Si lo puedo Mechar entre las cosas No hay límite Puede ser Hasta más adelante Del anime con Yo porque voy a estrenarlo En el anime con Justo Ah bueno bueno ¿Podemos Mati y yo también Ofrecernos? Si si Obvio Yo me despilo las piernas Obvio Yo me prendo Porque cosas Y la segunda propuesta Es que A ver Bueno Vos sos modelo También Empezaste como modelo Y vos sabes que yo Manejo Una tienda Que es On Salem Bueno Ajá Estamos programando La La sesión para Halloween Uh Me interesa Te interesa Bueno Estás más que invitada A ser parte De las modelos De Halloween De On Salem Me gusta Me gusta Bueno Después lo hablamos Por privado Entonces Obvio Yo te hace Emocionó Iris Le dio un infarto En un momento Bueno ¿Algo más que le quieran Preguntar chicos? Yo creo que estamos Perfectos Estamos La verdad que Estoy Re contenta Que hayas accedido O sea Cuando quieras También podés venir Yo sé que el horario Es medio complicado Pero Cuando quieras Estás Súper invitada A Acá A Ay A ilimitados Te dijo Me ¿Qué le hiciste? Para ¿Qué le hiciste Me Estaba Re bien Ahora Te paralizó el corazón Mirá como está Uy ya estaba Dormido Hoy así Hoy va a estar muy feliz Sí Hoy va a estar muy contenta Sí Sí Porque La tenés tatuada Ya lo sé No Yo a mí la conozco Desde 2018 Pero Nunca Habíamos interactuado O sea Más que por mensajes Y eso Entonces Es como Wow Liz Es más Creo que Iri me conoció Cuando todavía estaba morocha Sí 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 Antes de que me tiñera el pelo En 2021 Sí 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 Totalmente Igual te digo Eso es una inteligencia artificial No es la Mec Posta Ah Mec está en otro lado Ah Está en México Ah Mec no es Mec Es en el artificial Te lo dije No me hiciste escuchar Bueno Mec No te robamos más tiempo Muchas gracias por estar en el programa Y nada Como dijo Iri Cuando quieras Estás más que invitada A estar acá Ay muchas gracias por invitarme La verdad que Son los primeros que me invitan A charlar así Después de Comic Con Sí, sí Vamos Vamos Podemos decir que tenemos ganado Ahí Un puestito Un terreno Un terrenito Un terrenito Una exclusiva Vamos Vamos Somos parte de la crew Mec Vamos Vamos Bueno Mec Muchísimas gracias Por la buena onda Por estar dispuesta A esta charla Y bueno Nada Como me dijeron los chicos Estás invitada acá A venir cuando quieras Y es más Estamos acá hablando con los chicos Pero si viene un especial Más adelante En el cual vas a estar invitado No solamente vos También tu pareja A menear Porque este Va a ser de noche Ah sí El ilimitado fest El ilimitado fest Sí Me olí Me olí Ok Ok Después me van a contar Un poco más de eso Ah Viste como se prendió en eso Viste Ahí sí me gustó Vamos Vamos Gracias Mec Te mandamos un beso gigante Chao chicos Que anden bien Gracias Adiós Adiós Me encanta como el programa Era de Comic Con Y terminamos hablando De aquí Porque vos querías mostrar Su trabajo Vos como se nota Que querés quedar con el patrón No 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 es eso Es que Es creo que es la primera vez Que hablo con alguien Que laburó O estuvo en AGS No desde el lado de adentro Como estoy yo con mis compañeros Entonces quería saber Cuál era su experiencia Del evento que Vengo a seguir Y me voy a ir diciendo Aparte Ella estuvo en el sector de cosplay Claro Y como dijo ella Fueron cuatro días Y de estar ahí Como en la onda Pero también se nota Pero igual fueron cuatro días Fue una mocha man Claro Pero algo que rescato también Que dijo Meg Fue como que Salud marito Fueron cuatro días Pero le puso toda la buena onda Sí Es una genia Y eso la verdad Se valora muchísimo Porque también incentiva A gente que Que quiere animarse Que no sabe con qué empezar Dice Che yo soy un cos pobre Qué puedo hacer Viste O dicen Che ¿Quién te hizo la peluca? O la armadura Claro Y ahí No es que dicen No es que dicen No, no, no No te voy a decir Porque me la vas a cagar No, no Son re buena onda Son recopados Son recopadas Acá Escuché algo De una sesión De Halloween Y nos invitaron Le dio un infarto Recién Cuando estábamos hablando ¿Viste cómo se quedó Trabada No sabía ni el nombre Del programa Más dura Que Charlie García Y Maradona Junto Estaba ¿Cómo? ¿Tanto? Con Meg Habíamos hablado Hace mucho Sobre hacer una sesión De fotos Para la marca Con la que yo trabajo Para un Salem Y nunca se dio Está bien Está bien Está perfecto Comprenos Con el código Iri Te vas a tener Un 0,5% De descuento Y justo hoy Tuve una reunión Con la dueña De la marca Y estamos planeando Ya lo que es Halloween Bien Porque ya se viene O sea Para las marcas Para las marcas Ya viene Halloween Es en octubre ¿No? Sí 31 Sí Todo se prepara Con cuatro meses De anticipación Entonces es como Ya viene Halloween Bien Entonces dije Yo como este Como asistente de producción Yo no puedo modelar A veces Claro Yo tengo que estar grabando O sea Yo sé Tengo que estar Es como Isome Que está de un lado Para otro De un lado Para otro Yo no puedo Tanto Entonces Dije Bueno Es una buena idea Invitarla Ya que ella Estaba También Vi en sus redes Que estaba buscando Volver a modelar Bien Bien Está buenísimo Me parece una buena idea Buenísimo Aparte También es estar Con 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 tu ídola Una de tus referentes Una de tus referentes Ahí está No me salía Referentes Y tenerla ahí Claro no me salía La palabra Referente Y tenerla ahí En trabajo La verdad que es algo Bastante Ahí está Mirá Llame Me puso Está en el chat Te llamamos El que Me dice Que se copó Con el Limitado Fest La vamos a armar Hablando del Limitado Fest Vamos a armar El tema de Cómo sería una previa Y vamos a traer acá DJ Sí Obvio Yo ya estuve hablando Con Yvon Jinx Se copó Me dijo que sí De una Pero bueno Tenemos que armar Con él en la playlist Porque queremos Hacer algo musical También Y ver la gente Si de otro lado Le copa Y si le copa La idea es hacerla El Limitado Fest El Limitado Fest Podemos poner música Desde My Chemical Romance Cumbia Hasta los Palmeras O sea Podemos jugar ¿Supermercado? Porque También Porque Seamos honestos En la época Que se pasaban Los vloggers De los emo Escuchábamos Bandas Emo Ponere O Electrónica Y de repente Vos me ponías Un supermercado Y te lo bailaban Los emo Obvio Y perrean Hasta abajo La idea es bailar Y cagarse risa Obvio Tal cual Tal cual Pero bueno Ahora vamos a tener También una Entrevisa También con nuestra querida Lupi Que está ahí Dando vuelta Ahí en el chat Pero antes Quiero saber Tengo la foto de Comic Con Boludo Ah Quiero ver la foto De la Comic Con Porque yo La única Comic Con Que sé Obvio La única Comic Con Que fue la de 2019 Uff Si 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 Boludo Cuando vino Henry Cavill Claro Fue la época En la que yo Iba a todos los eventos Y como Para rellenar un poquito Viste Traje la foto Que sacamos A ver Se puede ver A ver Marito Espera dice Dice Es un boludo No Marito Es un vago Estornudo Esa fue la única Interacción Que tuvo Marito En el programa Hasta el programa Dijo No Pongo a la cámara Pongo al micrófono Si no Marito Cancherió Desde hoy Es más Yo estaba ahí atrás Y me vino Y me partió La silla Chabón Mira Dale 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 Yo tengo todo Seteado Papi Que te pensás Pero compañero Era las 9 y cuarto Y se iba ahí hablando La gente No Que las 9 y cuarto 9 menos cuarto Ya me estaba Pateando la silla Está bien Tienes razón No Es como razón Yo estaba tranquilo Lo delimitado Fese Hay que pensarlo Posta Hay que pensar ya No te podemos hacerlo No quememos tanto Aprendemos que Andemoslo detrás Pero es la ilimitado Fese La ilimitado Fese Ya le mostré Un lugar acá El compa No No lo voy a decir Obviamente Yo creo mucho eso De que si lo decide Si se caga Acabo de subir Al grupo Los videos Y las fotos De la previa Vamos Bien Al fin Al fin Trabajamos Vamos Así que no vamos a decir mucho Pero se va a venir una fiesta Fecha No tenemos todavía ¿Qué fiesta? No la voy a decir La de Marcelo Agaché No, la que se lo agarchan Todos los fines de año Este ¿Cómo se llama? ¿Qué? Y Basta de rima Basta Ya me cansé de la rima En casa también tengo rima Y me arriman Hola mi amor Este ¿Cómo es esto? Pero bueno No vamos a contar mucho Pero bueno Quiero ver las fotos Y después pasamos Con el grito Con Lupe Porque Marito dale Marito 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 ¿Tenés la foto? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo Marito? Ya rompió todo Marito Marito No dice Ah bueno Mirá el Marito ¿Y las de la previa? Entonces es algo De la previa Acaba de pasar Yo no me manejo Como otro Nos rompe la bola Con que traigamos contenido Y una vez que nos ponemos Traemos contenido Y todo Y lo operaron Nos caga Pero el otro programa Tenía contenido Nos cagan a nosotros Este no es el Marito Original Hay que fijarse Si tiene ombligo Vení Marito ¿Tenés ombligo? A ver el ombligo A ver voy a ver Si Marito tiene ombligo No Marito No tiene ombligo Pero bueno Contame mientras tanto ¿Cómo viviste la previa? Bueno yo fui con Un amigo Que es Cosplayer Y Que conoce Casi a todo el mundo De las movidas ¿Es conocido Tu amigo Cosplayer? ¿Te puede decir No hombre O no lo querés que más? No, no lo querés Bien, bien Por las dudas Pero se lleva bien Con todo el mundo Bárbaro Fue la verdad ¿Estuvo bueno? Si, estuvo bueno ¿La pasaste bien? Si, comimos Había mucha gente Por lo que vi Había mucha gente Si Sobre todo porque Había tres encuestas ¿Cómo? Marito, pará Marito ¿Te puedo petear? ¡No! Chicos Estamos Che, nos creasaron en el canal Sí, sí Bueno, ¿y qué pasó? Que fueron Había tres encuestas En donde Te podías ganar Un All Access ¿Un qué? All Access Ah, tenía un Galaxy ¿Qué? Un celular Un Galaxy Te podías ganar Tres entradas Para los tres días De la Comic Con De la Comic Con Sí, son tres días Y también Un Meet & Greet Con Ay, ¿quién estaba? Estaba de los Casas Fantasmas Sí Superman No sé si vino El que hace de Superman No, vino Estuvo otro Uno que hace de Superman Claro, sí Que fue una de las primeras películas De Superman No, ese canceló Ah, ¿canceló ese? Sí, canceló Pero, ¿le pasa siempre a Comic Con Que le cancelan a último momento A los artistas, boludo? No me acuerdo con quién pasó El año pasado Pero también pasó Con... Bueno, yo lo tengo más con... En la serie de The Voice Trabaja Ese No me acuerdo el nombre Y después estuvo La película Scream En la última Bueno, sí Pero bueno Son cosas que van pasando Pero vino De los Casas Fantasmas Sí Uno de los clásicos Uno que hace voces ¿El Spider-Man? Ese Ah, de Max Morales En Casas de Blas De Max Morales Tenías un Meet & Greet con él Sí Así que La gente estaba Pero estalladísima Por tener las entradas Y el Meet & Greet Claro Y el lugar es ¿Saben que es la primera vez Que voy al mercado De Villa Crespo? Y es muy lindo Es hermoso Tiene ahí Que yo dije Son los del Anime Con Porque el año pasado En el Anime Con Había figuritas De los Pokémon De los iniciales Y de Pikachu Y yo dije Eso deben ser del Anime Con Porque Estaban ahí Que de hecho Un amigo le sacó fotos Y yo le saqué fotos A mis Squirtle Bien Así Bien ¡Mirá, hermoso! Aparecieron las fotos Mirá, Lupe ¡Vamos! Boludo, yo tenía Estaba re Amigo, yo estaba re nervioso Porque A ver, a mí lo que me hizo ser Extrovertido ¿Eso es o vos? Sí, soy yo, boludo ¿Con Ayes? Sí, con Ayes ¿Eso es Lupi? No No creo Me muero ¿Será? El que yo no veo un pinto ¿Te imaginas era Lupi? Boludo El que de lejos parece No sé quién era Te juro, no sé quién era Lupi, estás ahí en el chat Asume un Zoom A ver, sume a Marito ¿Eso es o vos, Lupi? Si estás en el chat Decía que a mí lo que me hizo ser extrovertido Fue cuando empecé a laburar los eventos Ahí todavía no laburaba en los eventos ¿Te hay un miedo? ¿De descontar con los cosplayers? Nada que ver, boludo A ver, otra No, amigo, no El señor de atrás ¿Qué es esa foto, boludo? No, mirá El de atrás Y la señora de atrás del chabón Marito, te pasé las cosas Para decir Pajeros La señora de atrás diciendo Pajeros Ahí está, mirá Ese estaba buenísimo Medía como dos metros, amigo Esa fue la gente con la que fui Qué pedazo de cabeza Amigo, era gigante Dos metros medía Había como dos de eso encima Encima tenía el láser A ver, otro Mati Puberto tenía Ese Mati cuando tenía 22, 23 años No trabajabas en No No, de hecho AGS estaba todavía dentro del Comic Con Ahí está Hay una parte Hay una foto Donde están las compus de AGS Mirá el Spawn No, el Spawn Boludo, lo amo, Spawn Me gana y me hago un hijo Mirá A ver, otro Increíble Mirá lo tímido que está Matías Y ahora lo que es Ahora es un desastre Estaba re nervioso Amigo, estaba re nervioso Uy, mirá, estamos nosotros Guau Mirá, boludo Tenía colágeno Le ponen Hijos de puta Que son Amigo, las fotos Me las saqué con una vergüenza No, en la foto No tenía colágeno Lupi Estaba más flaquito Ahora está Gordito Estoy gordito Y pasa Estoy comiendo bien Te están alimentando bien en casa Sí Bien, así me gusta No me puedo dejar de ver Como de ese Como de ese Bien ahí ¿Tenemos fotos más fotos O hacemos llamada? Yo diría que empezamos ya con la llamada ¿Eh? ¿Eh? Ah, dijo llamada Vamos con la llamada A ver, Lu ¿Está Lu? Hola Lupi Es que si usted a veces se llama a Camilo Yo la tengo como Lupi Jugar Para, para, para Hola Hola Lupi Era ahora Susana Ahora Susana Hola Susana Te estamos llamando Queremos garchar Ay, viene lo de Lo de Bajo ningún término Hola Conchuda No sé qué Te está Uh, bajo ningún término Hace 80 años Después soy yo Viste el cancelable Amigo, hace 80 años Nos hemos emocionado Manda el link O sea que se separaron Sí, bueno hubo un tremendo Sí, un re quilombo Pero fue hace 2011 No, bueno Desaparecieron todos los videos De bajo ningún término Ah, no sabía Y Pablo Agustín ahora Está tratando de De recuperarlos De recuperarlos O sea que fue ella Sí Que quilombo, boludo Bueno Eh Eh Hay que mandar Cuando lo traiga Nico Bianchi a hablar Podemos hablar de youtubers Porque Nico Bianchi fue una de las primeras personas Que estuvo en YouTube De hecho Nico Bianchi Con los tres caveados Fue uno de los primeros YouTubers de Argentina Subiendo las bromas No me loco a Nico Bianchi Qué hijo de puta Este tipo Es el Nico Bianchi es el El hijo de Carlos Bianchi El director técnico De Boca Junior ¿Eh? No, no hay que ver Es un chabón que hace llamadas en joda Y fue productor de Gaspi De Gavino Silva De Marito Baracus ¿De qué? ¿Eh? ¿Cómo Auron Play? Sí, como ese estilo No, pero más Pero argentino A Bianchi le encanta hacer sacar a la gente Ah Y bueno, a Auron Play también le gusta No, no, no Pero Bianchi es un hijo de puta Lo vamos, lo vamos Nico Bianchi Ya lo vamos a traer Nico Bianchi Por lo que tengo entendido ¿Puede venir un fin de semana? Sí Teníamos que cambiar el programa de día ¿Cómo te ves viniendo un domingo, Marito? Un domingo Yo no te vengo ni a gancho Y bueno, muchachos Lo hago yo solo A menos que sea temprano Yo lo hago Ah, entonces vengo Porque estás vos Está tirando onda Bueno ¿Tenemos llamada? Te tira onda Mati en vivo Hola, Lupi ¿Cómo estás? Hello Hola, Lu Hola, Lu Qué onda, Genia Mirá, se puso la lente Mirá Meg Ferrari Pero Mordechal Esta hija de pu Sale como invitada Si es parte del programa Boludo Una vaga Hágan de cuenta Está en el baño ¿Cómo fue tu experiencia en Comic Con? Hermosa Ah Pero contás Playate A vos te púsputear A la otra invitada No, a vos te púsputear, Lu No, bueno No me putees No, la verdad La pasé muy linda Estuve dos días El primer día Estuve de cosplay Así que la verdad Que no grabé un culo Porque la gente No te deja caminar Y el otro día Fui medio de Prensa Comillas Porque, nada Quería grabar algo Quería Disfrutar un poco Porque la verdad Que no pude recorrer La verdad Que el día Se te pasa volando Cuando te estás Entreteniendo ahí Es verdad ¿Con qué cosplay fuiste, Lu? Con Killjoy también Ah, mirá Eh, pará No, pará Pero yo la amo a Killjoy O sea, la tengo acá La amo Sí, sí Tenemos que hacer una batalla Entre Meg y Lupin Muchísimos en el microfono Che, esta le robó a la anterior Mira, hasta los lentes Sí, sí Hasta los lentes Y el fondo Mirá No llegó para teñirse De violeta el pelo De rosa Mira, rosa Qué bien está El tónico El que soy de altónico No, cállate que yo Hablando de la GS La GS el año pasado Me saqué una foto con Meg Porque fue de Killjoy Y bueno, pues Tengo una obsesión Con el personaje Así que ¿Fetiche o obsesión? ¿Qué? ¿Lo entendió? Vamos Tengo obsesión Fin Bueno, nada La verdad que estuvo muy buena El día que fui medio de prensa Hasta me puse atrás De bambalinas En el concurso de cosplay Que fue el concurso El domingo Se hizo la Yamato Cup Como quieran decir Que es el concurso Que se está haciendo En varios países Acá de Latinoamérica Para concursar Por un viaje a Japón O sea que Imagínense Que el profesionalismo Que hay en esos cosplays Bueno Digamos que Tendría que ser Muy de alto nivel Claramente Yo Ni en pedo Participaba ahí Son palabras mayores Pero dos de mis amigas Participaron Una ganó el tercer puesto La otra no ¿Solo ganaba el primero? ¿Qué? ¿Solo ganaba el primero, Lu? No Eran seis Puestos Los tres primeros Se llevaban igual Digamos Creo que efectivo Ah, igual Pero los seis Los seis puestos Participan ya En AnimeCon Creo que la final Es en AnimeCon Si no me equivoco Que vienen varios cosplayers Tipo de Uruguay Paraguay Bolivia No sé dónde más se hizo Chile creo que también Australia No, la verdad está muy pegado Australia Latinoamérica Mi amor Vos tirás los mismos datos que ella Que dijo No, los viernes son gratis para cosplayers ¿De dónde sacó ese dato, señora? Los años anteriores fue así Pero este año parece que no Yo tengo data y compromete mucho a Lu A Lupin La compromete A ver Uh, tirás Porque acá me llegó data Dice que Viste que decía que los viernes era gratis Sí En sí Ella cobra un bono Ah Con razón Ella cobra un bono Con un alias Que dice Soy Lu La mejor cosplayer de la fucking mundo Y cobra un bono De Cien dólares Ah, una bocha Entonces Con ese Bueno, hay que montarla Claro Y con ese bonito Que encima es una rifa Es un número rosadito Y atrás dice Con amor, Lupi Eso es de carnicería Viste los del talonario Claro, viste los talonarios Viste esos rosaditos Este Rosadito para las chicas Y verde para los chicos Tiene así dividido Y se hizo Me llegó acá la data Aposta que se hizo Cinco mil dólares ¿Dónde sacaron? Para el día viernes La gente todavía está puteando Porque no la encuentran Así que Sí, ya les craché Ah, listo, listo Estás crachadísima, Lu A mí me funan por cualquier cosa, che ¿Ya te funaron? Pará, ahora quiero saber No, no, no No, no te funes Es más No está acá en Buenos Aires Ella, en Argentina Está en Cancún ya Está en Australia Claro Está con los canguros Che, mucha gente hubo ¿Estuvo llena? Sí, no, terrible Por eso les digo El sábado la resufrí El domingo Si bien había gente Quizás porque me quedé Hasta el final Se empezó como a vaciar un poco Sí, sí Los domingos pasa siempre lo mismo En la gente lo mismo Encima Un frío De cagarse Mal Pero bueno Nada Como dijo Mel Con el cosplay de Killjoy La pasás bien Porque Es una campera Bastante abrigada Pero al otro día No Medio que la sufrí Pero sí Estuvo bueno Estuvo linda la experiencia De estar detrás del escenario O sea Si estuve en ese escenario Fue para concursarnos Fue para Estar tipo de ayudante Y ver todo el procedimiento Que tienen los cosplayers Yo hasta vi uno Y no voy a dar nombres Pero Para no quemar Y por la oveída De repente hacía Y hacía poses Así Estaba probando las caras Para subirse al escenario Era genial Qué buena onda Qué buena onda Imagina tipo Zulander Te iba a preguntar Cuánto estaba la entrada De Comic Con Pero como entraste Como prensa No pagaste nada Entró por una puerta De atrás Con el tío El tío de seguridad No voy a dar explicaciones De cómo entré El segundo día Pero sí Trepando los muros La entrada La pagué como Con interés Intereses no impuestos Pero no fuiste como prensa La entrevista Estaba como No, no, no Este premio es un Está en modo boludo Y hoy se levantó Se ve que Perdón No, no Hoy manda al frente a todos Hoy está un botón Si tenés el tema ahí maldito Vos sos un botón Hoy estás Vos sos un botón No, sí No, igual sí Pagué la entrada Posta Y estaba a 22 lucas Creo ¿Un día solo 22? La compré En la primer pre-venta Creo que era El fan ticket Algo así Sí Me salió 20 lucas Carito ¿O no? Sí Bueno, pero Para mí está bien El precio Pero por un día Por un día De venta Ahora el tema Si tenés que comprar En la entrada No, y el me tan grande Y todo eso Si querés ir No, boludo Está bien Igual hay cada boludo Que paga Lollapalooza Bueno, pero no podés Comparar Lollapalooza Con la Comic Con Amigo, prefiero Comic Con Sí Prefiero Lollapalooza Amigo, Lollapalooza Lollapalooza fue una poronga Están todos quejándose Que el lineup Fue una verga Porque son generación De cristal No saben Me aburrí Boludo Yo vengo Hice 2022, 2023 2024 ¿Vos te aburriste Porque no te trajeron A Piñón FIFO Y a Pivo Pescador Y te van a pasar Con topa En el Lollapalooza Kid No, pero pará Fuera de joda El niño fue una verga A comparación De los otros años Fue una verga Estuvo el Fercho, amigo Estuvo fake Trajo Trajo drones, amigo Bueno, nos vamos, chicos Y el evento trajo Ladrones No, mentira Pero... Robaron una bocha de celular Eso, tía, pregunta Que nada que ver Pero, che ¿Viste algún choreo? Algo complicado No, me llegó el chisme De que hubo quilombo La verdad no entendí Que es lo que pasó Porque pasé Se ve que cinco minutos después Y ya no había nada El sábado En la parte de afuera Donde se hacía La feria medieval No sé qué pasó Con un chabón Que estaba Con una espada No sé qué carajo pasó Que se ve que estaba Con un quilombo de stand No sé si estaba O estafando gente O no sé No Pero tuvo que meterse En la policía Y sacarlo O algo así Pero la verdad No tengo el rumor físico Paren Paren Porque yo trabajaba Para esa feria medieval Pará ¿Por qué dejaste de trabajar? Vamos a carayarlo Ya está Tenemos lugar No, no, no ¿Vos sos parte de la estafa piramidal medievalesca? ¿Vos sos parte de la mesa? El loco de la catana Claro No sé qué pasó De la mesa Los caballeros de los estafadores de la mesa redonda ¿Sos parte de vos también? No, Lu ¿Vos sos la que se hace pasar por Juana de Arco? Sí La próxima venís vos, Lu Ya está No, no Una cosa de loco Mirá Me pongo nervioso El loco de la catana Dicen Yo Yo pregunto Entre el bici bandido Y el loco de la catana No sé cuál es peor Yo pregunto por una cuestión De que obviamente Son eventos masivos Que más normal Que el contrato de seguridad Y todo Se te va de las manos Igual Te voy a decir una cosa Hubieron Hay cosas que Se nota que al ser un evento tan grande Se les escapa de las manos A mí hay algo que mucho No me gustó del día sábado Que bueno Lo voy a hacer público Porque ya está Ya estamos acá Ya terminó el contrato ¿Viste? Eso era el chisme Claro Fue raro El hecho de que El concurso de cosplay Del día sábado Era la una y media Del mediodía Cuando suele ser el tipo 6 Que para mí Deberían ser antes Pero pará En agencia En agencia también es tipo 6 de la tarde Es que en la mayoría de los eventos Suele ser más a lo último Para mí tendría que ser un poco más temprano No te digo Apenas abre el evento 9 de la mañana Claro Pero porque un cosplay se cansa La cuestión es que Me pareció raro A mí también Pusieron eso justo antes De que venga Creo que el invitado este Que era el de Casas Fantasmas Sí Y tuvieron que cortar el evento El evento El concurso por la mitad Y retomarlo A las 8 de la noche ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé Y encima había mucha gente Que vino de Uruguay Y todo eso Como para participar Y medio se fue caliente Por comentarios que me llegaron Yo no participé igual Pero sí Unos amigos que participaron Y la verdad Que fue un Un garrón Que te corten En menos 10 Porque Alguien tenía otro ¿Fue en el escenario principal, Lu? Sí Oh, no puedo decir nada Son todos conocidos míos No puedo quemar a nadie No, no O sea Claramente hubo Como un Dequisto De cronograma Algo Pero Obviamente que la gente Que estaba ahí Como que No gustó No sé Yo no participé No pude decir nada Pero sí Estuve cuando pasó eso Que cortaron Porque encima Yo entré justo Cuando se cortó El concurso Y vi a todos mis amigos Y digo ¿Qué pasó? ¿No están concursando? Mirá, acá ya dice El invitado que cortó todo No era el de Casas Bandasmas Era el de la peli De la montaña De la peli Ah, bueno No sé ¿Pero qué? ¿El chabón cortó todo Porque le pintó? ¿O qué onda? Pues puede pasar No, pasa que Se ve que como son invitados De afuera Tienen un cronograma específico Y los tienen que hacer pasar En ese horario Pues No sé Claro Capaz Un tema de organización Hubo un problema Yo quiero creer Que no habrá sido a propósito No, no creo Y fue por un tema de organización Pero también hay cosas Que se les puede pasar De escapar de las manos Es un evento gigante Es imposible que todo te salga Como querés Tal cual Y aparte En el trayecto de los eventos Bueno, Mati sabe Siempre pasa algo Por eso siempre No está el plan B Está el C, el D, E, E, F, J, Z ¿Eh? Porque los planes diferentes No tenemos una mierda Cuando pasa esto Tenés que improvisar Y te lo digo Te lo firmo yo Por eso Improvisar como los planes diferentes Improvisar lo que te sale en el momento Pero puede fallar Pero puede pasar Obvio Puede pasar No solamente los eventos grandes También los eventos chicos También pasan muchas veces Obvio En el mercado Justamente hubo un Desfase de tiempos O algo Que eso Es lo que yo decía B O sea Estuvo muy bueno Pero Sí Esto de que Costó Costó bastante Pusieron un cronograma Que no cumplieron Entonces Che ¿Para qué me pones el cronograma? Si no Estás cumpliendo Igual pasa Suele pasar Sí, obvio No es a propósito para nada Pero No, pero se te va de la mano Igual ya creo que la gente Que ya tiene experiencia en esto Ya como que se ataja Ese Puede pasar Ya Ya sabe que va a pasar Si Deben tener ya en la jerga Del mundo del cosplay Y decir, che, si pasa esto Y bueno Pero mirá lo que dice Anda a tu casa a descansar Y después volvés Porque va a arrancar tarde Mirá lo que dice Juan Ahí en el chat Dice El tema es que había cosplayers Maquillados para las 13.30 Y subieron a las 8 de la noche La pasaron mal algunos Y algunos no subieron creo Porque faltaban 10 Y subieron 7 Un quilombo boludo Bueno, pero puede pasar Sí, obvio que puede pasar Pasa muchas veces A ver Pero es un tema de Si estás maquillado Para las 13.30 ¿Cómo te aguanta el maquillaje Hasta las 8? O sea El maquillaje aguanta O los pies No, los pies Sí, obvio Es No Terminá como la La de los Simpsons La de la escopeta El mojo callejera Claro, boludo El mojo callejera Y además volverte también Es un tema O sea Porque costa salguero No es No es fácil El tema Supongamos que también La gente que vive acá en Buenos Aires No pasa nada Pero gente que viene De otras provincias De otro país Que tiene un vuelo Tiene el micro Y volverse Y es como Diciendo Me preparé todo Y no pasa esto ¿Qué pasó? ¿Viste? Como lo que pasó Con Taylor Swift Que se canceló El segundo día Claro Igual yo creo Que con esto Van a empezar A carrear O sea A modificar Muchas cosas Ya para los próximos eventos Ahora se viene La Anime Con Sí, ya tiene que mejorar No sé Quiénes van a venir La Anime Con No tengo ni idea Pero la Anime Con Y después No dijeron Yo estoy ahí Atenta Todos los días ¿Cuánto es la Anime Con? En julio 16, 17 y 18 de agosto Ah, faltan dos meses Claro En julio está la manga pop Ah, sí La manga pop Es uno de los Es el primer evento Que se hace Que van a traer A la verdad A la original Por primera vez Que viene a la Argentina Que hace la voz De Bulma De Dragon Ball Sí Y viene la actriz Que hace la voz De Goku Chico Y de Gohan Uy, qué peor O sea, van a ser Esa dupla Porque nunca vino A la Argentina Que hace el doblaje De Bulma De Dragon Ball O sea, Dragon Ball Original Primero Y va a ser re emocionante Para gente La nueva Pero también para mi generación Boludo, tenemos que mandar De intentar entrar Como prensa, boludo Abrieron Creo que Abrieron Para ir como prensa Pero a mí me gustaría Que estaría bueno Hacer una entrevista También a los chicos Pero por eso, boludo Si entramos como prensa Podemos hacer entrevistas Ya están mangueando Entrada a este Sí, como prensa Puedes pasar al VIP Claro En la Comic Con es así Tenés acceso Incluso adelante En el escenario En la parte de adelante Pero Lupi tiene cancha Ya Lu tiene cancha De entrar De como prensa Sí, igual no estuve adelante No me dio la cara Pero bueno Sí Para mí tenemos que tirar Como prensa Para esas cosas Hablo con el programa Y si no Metemos a mi canal Y tiene 50.000 seguidores Bueno, ya Aprovecho el hueco Para decir Yo compré las más baratas Ah, bueno Y si puedo Voy el sábado Como prensa Ah, ya no querían ir Como prensa Estaría copado Traer a los que organizan A la manga pop Porque es más Estaría copado Traerlos acá Que vengan Capa que una de esas Hacemos una colaboración Y ponemos un sorteo De entradas Por favor Porque es el Es el primer evento Que organizan ellos Es el primer evento Y bueno Traen grandes Traen al chabón Este que hace De Hawkeye Corregime Corríjame chica De One Piece Sí De Live Action Viene Sí O sea Va a ser una locura Uy no Sacaba lo Ay Ya Oh no Se asume un retraso ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Así que va a estar Bastante interesante La La manga pop Y traen grandes Artistas Va a estar muy Che y en la luz ¿Qué hay? Muy copado ¿Eh? En la luz ¿Qué hay? En la luz Nunca fui a ningún evento En la luz Mira todavía Que no dé a Lupin La del Parade La del Parade Estuvo Daro Yo no fui nunca A ningún evento En la luz Pero ninguno Porque creo que Es la primera vez Que se hizo ¿No? Sí es la primera vez Que se hizo un evento En la luz O sea Si hubiera otro evento En la luz Créeme Que me enteraría Claro Pero hay uno También en la luz No Ah sí Está la La Comic Con Player Que ahora Que mutó Mutó a todo De K-pop Ah sí Sí Lo vi Lo vi Se hizo con entrada paga Así que Che bueno Pero si dentro de la luz Tenemos que ir No La Death Parade Yo sé que se va a hacer Próximamente acá Se va a hacer en la luz Este Así que no Quédate tranquilo Que te mantengo al tanto Este Pero va a estar interesante Va a ser más grande Y más no puedo decir Ah ya tiene data Vea Escútale Sí 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 Es más Lu ya le adelanté algo Cuando vino acá con el novio Este Pero ¿Nos vas a invitar? No Ah ¿Qué carajo te traigo? No le abrí a la puerta No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Volio? Si ya estás casado amigo Ya te olvidaste del barrio de la luz Antes era el pibe cantina Andaba con zapatillas rotas Ahora Tengo el estudio todavía en la luz Boludo Todas las semanas ahí No le creas Luz No le creas Vos tampoco pudiste No No le creas No le creas No le creas Sí Ahora está Sácamelo Poneme un Goku En vez del señor este Hermoso Espera Espera que yo le pida algo Para joderme Es un hijo de Ramildo Está bien Marito Bien Marito ¿Cómo? Tenía visto arriba tuyo Y tenía que usarlo Claro Está bien Marito Muy bien Marito Muy bien No sé en qué contexto pasó eso ahí Pero está bien Está bien Marito Pero bueno Justamente Mati Estábamos ahí hablando con Lugo Que sería bueno traer a los chicos de Mangapop Y hacer una collab Para hacer un sorteo Por unas entradas Para el evento de ellos Pero sí Obvio Traerlos acá Y que nos cuente Es más Yo creo que Si viene Lugo acá Se va a desmayar con todas las cosas Que van tirando los chabones Mirá, mirá, mirá Ya le te dan 5P Bueno Lugo Lugo medio que le cuesta venir Porque viste No le gusta llegar tarde a la casa Viste Es medio complicado No El otro día llegué a las 2 de la mañana Campeando Una pucha Vive en pleno monte Chingolo Y no quiere venir a Capital Vive en Chingolo Calienta la pava a los tiros allá Lugo Cuando quieras estar en un programa Podés estar así Virtual Vale, boluda Sí Holográfica Virtual que tienen todos los jueves Si quieren Ah, bueno ¿Por qué no lo pensamos? Somos unos un pelotudo Yo también me hago aburrir Es que tenemos que llevar un micrófono Una cámara Todo para allá Mucho trabajo Ya tiene, boludo Ya tiene, boludo No me das cuenta Que está ahí Pero está acá a la vuelta Es un croma Hola Claro, ahí mirá Agarró un filtro de café Y lo usa Ah, no Eso es porque Escupe la pantalla Es una GoPro Pero lo que estoy usando ¿En serio? ¿En serio? Ah Ah Viste que te dije Que estafaba a la gente Con 100 dólares En la entrada Tiene GoPro Nunca tiró Viste Tengo una cámara 720 Viste O la webcam del cibercafé De Don Tito No, pará Yo le quise ofrecer algo Yo le quise ofrecer algo Para Le digo Che, tengo un micrófono portátil De los de radio Viste Tipo el Repiola Y le digo Che, ese no Ya me compré Me dijo ¿Y cuál se compró? A ver Mirá, me está googleando También para mentir Está googleando para mentir Tiene No, tengo estos Tengo estos Me compré Ah ¿Qué son bollas? No, no, no Con la que estás hablando ahora ¿Estás con esa hablando? Está buenísimo Claro, sí Pero ¿Qué son bollas esos? No, las bollas son las del agua Claro ¿Qué marca es, boludo? Ah, no sé Son chinos Literal ¿Cuánto te salieron, Lu? Porque me reconten No son bollas Son abollados Me salió Aproximadamente lo mismo Que la entrada de la Comic Con Ah, eh Barato No es caro, boludo 30 lucas No, sí, es re barato ¿Qué elegís? ¿Comprate un micrófono corbatero O la entrada de la Comic Con? Ella eligió ambas El que está sobradísima Ella Tiene mucha plata Está sobradísima, boludo ¿Qué estás sacando préstamo En el banco a full? Muy dulce ¡Esa! Lu, contá ¿No estás preparando Algún cosplay? Eh, sí De hecho Tengo unos cuantos Para estrenar Todavía no los estrené ¿Los hacés vos, Lu? Algunos sí Algunos los compro Pero la mayoría Trato de hacerlo yo Pues es La gracia un poquito Del cosplay Eh, y No quiero Funar a nadie Pero tuve una mala experiencia Con King Joy Y Creo que no voy a No, no lo quemé Todo quilombo En este programa, boludo No, no Eh, no Lo hago yo Contá La experiencia Que tuviste con Draken No, es una mierda ¿Te lo chapaste? No, no No, boludo No Él ya cosplayó A Draken Te lo chapaste ¿Qué onda? Chapa bien Pero es un personaje Me encantaría Chaparlo Eh, eh Estás de novia Eh, infidelidad No, pero Con Draken Draken es Draken No se puede Duraken Eh, ¿Qué pasó con Draken? Bueno, fui a la A la Mi Play Que es tipo Eh, grande Como la Comic Con Supónganse Pero a nivel municipal Allá en Verazaketei De hecho también Lo organiza Jorge Twister Ah, mirá Así que Digamos que la organización Es más o menos la misma Pero es un evento Eh, libre y gratuito Humildo Y se hace en el conurbano Eh, así que Todo tomando birra Me caminé Me caminé Me fui desde Lanús Hasta Verazatei En tren y todo Caminando Con la pila Me caminé Chaporón Eh, nada No saben Lo que me costó Hacer esa pelada Me volví loca Porque la verdad Es que yo De efectos especiales No sé, un culo Eh, y la hice Con lo que pude Con lo que tuve La, la Emparché 20 veces Porque se le caía El cascote de maquillaje Se le caía Pero quedó muy bueno Yo, yo vi Quedó muy bueno Eh, igual Tendría que Tomar algunas clases Ahí de látex Para taparla bien Pero bueno Eh, nada La cuestión es que fui Eh, todo bien Todo lindo Poca gente me conocía O sea, porque la verdad Que el anime no está muy De vanguardia Eh, y Y nada Había Como les dije Al ser libre y gratuito Imagínense que Había gente de De todo tipo Eh, de hecho Me pareció raro En un momento Ver a una señora Grande Tipo Abuela Eh, que se notaba Que bueno Estaba en situación De calle Y estaba con un perro Y yo tipo ¿Por qué entró acá A la convención Con un perro? Rarísimo Pero bueno Nada Eh, y Nada Así un par de personas Como que decís No sé por qué está acá Porque no es parte Del ambiente Pero bueno Como es libre Nadie puede decir nada Eh, y de repente Apareció un nene Uy, estaba pensando Si era esa Te juro Claro, por eso Hago la aclaración No por discriminadora Porque me enojé mucho Con ese nene Eh, apareció Dos nenes Eran en realidad Ya cuando había entrado Eh, medio que los vi Que jodían a todos Los cosplayers Tipo les Los hacían saludarlos Y qué sé yo Pero medio de manera bruta Cual nene chiquito De Diez años Y Bueno, no dije nada Que voy a decir Pero ya me pareció raro Como Como brusco La manera de saludar Eh, bueno Y al Pasó un rato Y se me acerca El mismo nene Y me pregunta Ese mismo momento Lupi Sintió el verdadero terror No, cállate Yo fui O sea Me copó Porque la verdad Que bueno Vino tipo Súper sonriente Y no sé qué Digo, bueno Querrá una foto O algo Y se me pone a hablar Y me pregunta Eh, si era El pelo que tenía Era de verdad Y si la pelada Era de verdad Y no terminé de decir Que era una peluca Que el tipo hizo esto Tac Me arrancó así todo Bueno, me despeiné todo Me arrancó Y claro Yo tenía la gorra Pegada con látex A la piel No Y la peluca Estaba puesta Con hebillitas Tipo por Pinchando así La gorra Entonces cuando levantó No solo que me tiró Todo el pelo Sino que me tiró Toda la piel Qué dolor No, no La verdad es que No dolió tanto Pero sí que me Dolor acá Me rompió todo En el corazón En el corazón Me sentí muy mal Me sentí muy mal Porque encima O sea Imagínate que el pendejo Me llevaba acá Y el chabón saltó Para hacerme esto Y al saltar Claramente el caer Hizo más fuerza Entonces empecé a irse todo Y yo me agarré así Y empecé a llorar Y el pendejo salió corriendo Y bueno Me acerco a un grupo de amigos Que tenía ahí Lo pueden cagar trompado El pendejo Hace mierda Por eso te digo No es de discriminadora Pero loco Eran nenes Que eran de la calle Y no estaban con los padres O sea Nadie los estaba controlando Ni nada Y al igual que me lo hicieron a mí A muchos cosplayers También se les acercaron Y les hicieron cosas De hecho Cuando yo comparto la historia De lo que me había pasado Varios me empezaron a escribir Diciendo que el mismo nene Porque tenía No sé Campera celeste Entonces como que lo reconocían Se habían propasado Con otros cosplayers Uno que andaba con Unas pistolitas Le arrancó las pistolas Ponele Y no se las quería devolver No había seguridad Boluda De hecho ¿Tenían 10 años O tenían 28 años Y eran enanos? No, eran nenes Eran nenes Y eran maldades de nenes Que tipo Lo hacen Por hacerse los graciosos La verdad Pero A uno Te frustra un montón Porque tipo Es tu laburo Y no podés decir nada Porque es un nene encima No, podés hacerlo Lo pegás Si no es parte de la performance Mi personaje hace eso Mi personaje hace un kamehai Y te parte al medio No, de hecho Bueno Cosplayer grande Es tipo Quasso Quasso estuvo de invitado Por ejemplo Y me escribió Me comentó Que sí Que también le habían llegado Comentarios De que a varios Se les acercó el nene Y hizo lo mismo Y de hecho Él estaba con unas katanas Y creo que también Medio como que El pendejo Atinó a como Agarrarle la katana Y como que se dio cuenta Y no No pasó nada Agarrá con fuerza la katana Agarrá O sea Los deditos como cuelgan Salchicha Pero eso pasa Y Bueno Esta vez me pasó a mí Pero pasa en los En los eventos Que hay nenes Que son brutos O me han contado también Señoras grandes Que no entienden Cómo tenés hecho el cosplay Y tipo Tenés una rearmadura acá Y viene y te la toquetea No señora No toque Vieja jadema Claro Vaya a tocarle el bulto al marido Que me viene a tocar La hombrera O sea Qué sé yo Como No sé si es pedir un poco de respeto Por el cosplay Sí sí es pedir un poco de respeto Pero a ver Sabes de qué está hecho Está bien Un nene no lo entiende Pero gente grande Porque he visto Y ha pasado Que te tocan Estás de espalda Y te tocan de acá Y es como Señora ¿Qué toca? No O peor que te estén Pidiendo una foto De la señora Y te quieran abrazar Y tenés una armadura De la puta madre O te tocan el pelo La peluca Y dice Ay a ver esa peluca Señora toques la argolla Muchachos No quiero romper las pelotas Pero Ya la estás rompiendo Ya es la hora Ya es la hora Bueno Lupe acá hizo el descargo Así que Gracias acá Por comunicarte Con 0800 Queja cosplay No con chisme Che Podríamos hacer un segmento De anécdotas de cosplayers Que vengan y nos cuenten Así dejamos un teléfono Nos mandan unos audios De Sus anécdotas Y experiencias Así Con malditos pendejos Que lo hayan jodido En algún evento Sería bizarro El consultorio El consultorio El consultorio de Lupin El consultorio de Lupin Me encanta Ay sí Ya hice un consultorio de Lupin Mirá Uy ya está Se desmaya Le dimos demasiado protagonismo Sí, no Cerramos el programa Con Lupin Desmayada Mirá Bueno Bueno Nos despedimos con Lupin Entonces estamos acá los cuatro Así que bueno gente Muchísimas gracias por estar del otro lado La verdad que estuvo muy bueno Gracias a Meg No sé si está ahí en el chat Pero bueno Igual Muchísimas gracias a Meg Por coparte Y por la buena onda Y la predisposición Muchísimas gracias acá a Iri Que gracias a Iri Se pudo hacer la entrevista con Meg Vamos Iri Que Iri también está Que se desmaya ¿Qué tal? ¿Por qué estoy yo como? ¿Por qué yo estoy como? Uy Repete adelgace Gracias a Mate Que vino a laburar Al fin Pasé foto Hice algo Hice foto Muy bien Gracias a Lupe ahí Que estuvo ahí presente En forma de holograma Así que muchísimas gracias Y gracias a Marito Que no hizo un carajo Toma Al final Marito Sí a la vez amigo Ya está Marito Mándale la placa Porque te vamos a cagar a palo Así que bueno gente Muchísimas gracias A toda la gente del chat Y nos estamos viendo el jueves que viene A las 9 de la noche Con otro programa más de Ilimitados Chau Uy alguien me compró un set Ah